El mejorar la calidad del líquido vital e incrementar el horario de distribución del mismo fue parte de los objetivos propuestos como administración municipal. Gracias al trabajo arduo que hemos venido realizando, el día de hoy podemos palpar este anhelo en el casco central, cubriendo la necesidad del principal sector comercial del cantón. Por lo general estamos dando de 20 a 24 horas al día en la parte central. El día de hoy me encuentro aquí en La Cruz y tuve ya una reunión con operadores, con técnicos, con el objetivo de organizar mejor. En estas situaciones a veces que no tenemos al mediodía nos falta un poco de diálogo. Ya conversamos, dialogamos y estamos cumpliendo ya desde el día de ayer con el objetivo de no suspender al mediodía y dar agua prácticamente a la parte central de Catamayo las 24 horas al día que lo estamos cumpliendo. Pese a los inconvenientes presentados hemos maximizado el servicio de agua potable logrando incrementar el horario de distribución en un total de 20 a 24 horas al día. Se ha cortado, ha habido cortes por una o dos horas máximo, no hay más, pero eso ya por fuerza mayor. Entonces ahora como están haciendo nuevos proyectos adaptando unas bombas a otra planta, entonces hemos coordinado con la pilastra y esta planta para abastecer lo mejor que se pueda. Entonces este día hemos tratado entre todos los compañeros y los jefes, el jefe departamental para organizarnos un poco mejor. Entonces no va a parar el bombeo, eso sí. El abastecimiento al centro igualmente, no ni a los demás sectores, todo ha quedado normal. La ciudadanía, quienes son los más beneficiados de este servicio, se manifiestan satisfechos por el mejoramiento del mismo. Anteriormente, cuando recién iniciamos, ahora este año no casi había agua. Yo sufría bastante en el local, como yo tengo dos, en el local de acá abajo, que la cisterna es muy pequeña, no me abastecía el agua. Pero ahora me he dado cuenta que sí tenemos agua todo el día, por lo menos para poder, nosotros que pasamos aquí a lo menos en el centro atendiendo turistas y Catamayo, que es turístico, entonces podemos tener nuestros locales más saciados, más limpios, nuestras cositas más presentadas, porque a la vez el agua es vital para todos. El agua que recibimos son las 24 horas, tanto aquí en la cevichería como en la casa. Aquí en la cevichería para las cocinas, para hacer lo que es el aseo y en la casa, para igual los momentos de hacer los aseores domésticos de casa. De ahí no agradecer porque sí, el agua sí nos está llegando las 24 horas y todo eso. Estamos satisfechos por cuanto nos han ayudado bastantísimo por esta temporada que estamos sufriendo, esta temporada de la pandemia, nos han dado en agua toditos, entonces estamos contentos porque francamente no había agua, nos daban solamente en la mañana y por la tarde, ahora ya tenemos todas las 24 horas gracias a la autoridad del municipio que nos está dando todo esto. Trabajamos por optimizar los servicios básicos para el bienestar de nuestros ciudadanos y el desarrollo del cantón. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.